1. Decretar con mucha fe Empecemos a afirmar y decretar con mucha fe. 2. Decreto Amor Amado Arcángel Samuel, en nombre de Dios Padre Todopoderoso, yo invoco tu amorosa presencia aquí y ahora. 3. Para pedirte muy especialmente que en este mismo instante derrames e irradies tu divino rayo rosa entre todos mis seres amados, mi familia, amigos, compañeros de trabajo y yo. 4. Para que el amor puro y limpio que irradias siempre prevalezca en nuestros corazones, que predomine el amor, la reconciliación, armonía y la unión. 5. Gracias Arcángel Samuel por el don del amor divino en decir nombres. 6. Yo te envuelvo en mi círculo de amor y le pido al Arcángel Samuel que en la distancia que existe entre tú repite los nombres. 6. Y yo derrames y expandas el rayo rosa para que cesen las diferencias, malos entendidos y nazca entre nosotros el amor perfecto. 7. El amor de Dios me envuelve, el amor de Dios me protege, el amor de Dios me rodea. 8. El amor de Dios me envuelve, el amor de Dios me protege, el amor de Dios me rodea. 9. Padre, Madre, eterno y universal, envía a tus ángeles para que me guarden en todos mis caminos. 9. Entren en mi mundo y me ayuden a tener una existencia bañada de luz, amor, salud, éxito, prosperidad, abundancia y suministro. 10. Gracias, Padre, por escucharme. Gracias, amoroso Arcángel Samuel, por llenarme con el amor más puro y divino. 10. Gracias por restaurar la paz y la reconciliación con el ser amado. 10. Gracias, 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 porque ya hecho está. Amén. 11. Decreto mi éxito. Yo soy la alegría y el buen humor. Atraigo el éxito a mi corriente de vida. 11. La abundancia de Dios está siempre presente en mi mundo. 12. Dios me suministra fuentes inextinguibles de provisiones, abundancia, salud, belleza, armonía, evolución y felicidad. 12. Tengo la capacidad plena para vencer los desafíos. Tengo paz en mi interior y hay paz en mi camino. 13. Yo soy exitosa y voy a obtener todo lo que Dios tiene de regalo para mí. 14. Yo soy un imán del éxito porque yo soy éxito total. 14. Yo soy un imán del éxito porque yo soy éxito total. 15. Gracias, Padre, por tus divinos y benditos regalos. Amén. 15. Oración para la evolución. 16. Magna presencia yo soy. 16. Envuélveme con el rayo de luz blanca incandescente que proviene del centro de tu corazón. 17. Para que me proteja, expanda mi amor, eleve mi conciencia y obtenga yo la salud perfecta. 17. Gracias, Padre, Madre Universal, por tus divinos y benditos regalos. Amén. 17. Oración de agradecimiento. 18. Gracias, Padre, Madre Universal, por esta experiencia de vida que me has permitido tener. 19. Gracias a los ángeles, seres de luz, maestros ascendidos y seres cósmicos que me han enseñado el camino del amor dentro de la luz del sol. 19. Gracias a la vida que me ha dado tanto, a mi familia y a todos mis amigos, por ser y existir en mi mundo. 19. Los amo a todos y los envuelvo en mi círculo de amor y gratitud. 20. Paz y plenitud para todos. Amén. 20. Solución de problemas. 21. Magna presencia yo soy. 21. Me entrego a tu divina voluntad e inteligencia para que me ayudes a resolver, decir el problema o dificultad. 21. En armonía para todo el mundo bajo la luz. 22. Me entrego a tu divina voluntad e inteligencia para que me ayudes a resolver, decir el problema o dificultad. 22. Establece el orden divino y que se manifieste en mi mundo, cuerpo, mente y proyectos. 22. Magna presencia yo soy. 23. Toma el control de mi mundo, cuerpo, mente y proyectos. 24. Y haz que el bien se manifieste ahora. 24. Gracias, Padre, porque me has escuchado. 25. Hecho está. Amén.